Ahora. Detrás de Megujicada, quince bandidos salieron, a donde camina el mozo, donde camina el areo, caminito de ver libre, con un recado que llevo, a ver viviremos todos, como buenos compañeros. De los fines que aquí vamos, ninguno lleva dinero, por dinero no asustarse, que dinero yo lo tengo, que tengo yo más reales, de estrellitas en el cielo, ellos como eran bandones, se miraron sonriendo. Se llegaron a una venta, vinieron, vinieron y bebieron, el primer trago que echaron, fue para el mozo arriero. Yo no bebo de ese vino, que me sirve de veneno, que lo bebe el rey de España, que por él yo no lo bebo. Al oír esas palabras, los puñales reducieron, el mozo sacó el subio, que era de guía el traseo. Al primer golpe que dio, cuando se le procedieron, al segundo que danzaba, cuando cayeron al fuego. Le mandó la carta, un grito daba la ventera, por si le escuchaba el pueblo, ha llegado la justicia, cuando ha tomado prisioneros. Le mandó la carta al rey, contándole de estos hechos, cada rey con que leía el rey se iba conriendo. Que van los siete ladrones, como si van al asiento, que este real esté hermoso, mientras viva en este reino.